A continuación, para todos ustedes, nuestra primera tanda de clasificados. Bueno, trata de improvisar lo que decías ahora, Miguel, y bueno, trata de sacar lo mejor de uno, sin importar el estado de ánimo o los inconvenientes. Puede ser posible sin la cara amable y bella de este programa, Mónica Ruiz, mi compañera. Hola, Mónica, ¿cómo estás? En este caso, la ortodoncia es el único medio para arreglar las malformaciones genéticas y, en este caso, de los dientes. Encantado de compartir con todos ustedes una tarde llena de sorpresas y de temas muy interesantes. Tenemos ante todo, Mónica, los recursos y también las costumbres de todos los vallecaucanos representados en este año de la Lumbra. Otro Mazda, P26, nueva raza, modelo 86, en excelente estado. Y al 554-6064, cual celular 300-661-700. Ok, Jairo, muchísimas gracias por este clasificador. Estamos hasta hoy. Guía Magazine, hasta hoy está en vivo, en directo, porque salimos a vacaciones. Mónica. Tenemos salsa, Mónica, tenemos salsa para terminar ese fin de semana que empieza a partir de este momento. Contó con una inversión de más de 2.735 millones de pesos. Llevar este CD que tenemos en nuestras manos. Salsa deliciosa de parte de Charlie Cajales, quien nos acompaña el día. Va a aparecer en sus pandas. Exactamente, 558-53-12. Estos CDs pueden ser... ...segmento de clasificados en vivo, en directo. Ya saben que hoy es viernes, el fin de semana. Y si usted quiere hacer su clasificado efectivo, pues bien. Llame a ese número de teléfono que aparece en sus pantallas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!